La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Pilar Pintor y el Delegado de Fomento Económico y Empleo, Diego de Salas, han inaugurado la exposición Las Rapaces, en el grupo filatélico y numismático de Algeciras que preside Juan Panés Cantero, dentro de la programación que la organización con motivo del 50 aniversario de la entidad lleva a cabo. La muestra, que recoge una colección de 100 láminas del profesor y tesorero de la asociación, Andrés Andrade Gómez, se configura como un libro en el que el guión principal está desarrollado a través de las imágenes que aparecen en las postales y sellos circulados por todo el mundo. La Delgada de Cultura ha puesto en valor la calidad de estas actividades que está organizando el grupo filatélico y numismático en esta efeméride y que está acercando a la ciudadanía a las colecciones de los distintos socios de la entidad algecireña. Gracias por ver el video.